Buenas noches Les quiero hablar de Bonjour Bakery porque allí está lo mejor de los pasteles, las crepes, los jugos Tienen una variedad en ese menú increíble y espectacular Además los croissants, los sándwiches, los cafés, el café es delicioso allí en Bonjour Bakery Y es la cuna occidental de la pastelería aquí en Miami Allí en Bonjour Bakery han implementado todas las medidas sanitarias para protegerlo a usted, para proteger a los suyos, al personal de Bonjour Y disponen mesas de trabajo, siempre digo mesas de trabajo porque siempre estoy pensando en trabajo Pero es que también se pueden reunir allí para trabajar, pero bueno es para disfrutarlo Si quieren una reunión de trabajo pues vayan y degusten allí con sus compañeros de trabajo pero también con los amigos, la familia Y tienen estas mesas que están bajo toldos en el área exterior de las instalaciones De manera que usted no se vaya a privar de degustar la variedad de todos esos riquísimos productos Porque lo que ve en foto lo va a ver en su mesa cuando los visite Y si lo que quiere es disfrutarlo en su casa, en el hogar, solo tienen que llamarlos al 786-534-8141 Para que ordenen el pedido o también se lo llevan a su casa con el servicio delivery Ingrese en la página que tienen ellos para que vean todo el menú BonjourBakeryUSA.com También sígalos en Instagram, allí va a estar actualizado de todas las novedades Es arroba BonjourBakeryUSA Muy pronto la apertura de Bonjour Bakery en Weston Por favor pida el pan recién hecho calientito Usted sabe la tradición de los venezolanos que le agarrábamos la puntita y nos íbamos comiendo casi la mitad del pan antes de llegar a la casa Bueno, eso es lo que le va a provocar con ese pan delicioso de BonjourBakery y Bon Appetit Sigo entonces, ya esta es la parte final de nuestro debate Habían quedado varios temas que fueron quizás calientes en este debate El fracking, las contradicciones que hubo allí según un lado y según el otro La Corte Suprema, que eso es un tema que también está pendiente Y eso por ahora, le doy la palabra a Lucas Bueno, anoche... A Lucas, Lucas, Lucas Lourdes Bueno, me parece importante resaltar que el vicepresidente Joe Biden siempre ha apoyado la independencia en el tema de la energía Siempre ha apoyado el fracking Y siempre y cuando se resguarda el ambiente Claro, eso es un tema muy importante Y también creer en la ciencia Y tener un plan para el cambio climático es muy importante Algo que Donald Trump, por cierto, no ha hecho En el tema de la Corte Suprema Me parece importante resaltar Que en el 2016 El Senado Republicano No avanzó la nominación De Merrick Garland Se negaron a hacerlo Porque faltaban más de 100 días Más de 100 días antes de la elección Hoy en día faltan 30 días antes de la elección Y el Senado Republicano quiere avanzar la nominación de una candidata Que no cree en principios básicos que el pueblo americano cree No quiere avanzar los intereses del pueblo americano En el tema de las condiciones preexistentes, por ejemplo Así que me parece muy importante, Carla Considerar que un juez nominado a la Corte Suprema Debe avanzar los intereses del pueblo americano Y esa no es la situación en este momento Voy con Millie para cambiar el orden Millie también, si quieres hacer un comentario sobre estos dos temas Pero hay uno también que fue motivo de discusión Y es el de los impuestos Porque se acusan mutuamente Biden dice que Joe Pence dice que Joe Biden Va a aumentar los impuestos Y hay un comentario de Kamala Harris Que molestó y se le pareció a algunos latinoamericanos A lo que hacen en nuestros países Y es que ponerlo todo gratis Y un país en el que todo esté gratis Tú sabes que hay un deterioro Entonces para que aclares esos puntos Y si quieres hacer un comentario también Sobre el fracking y la Corte Suprema Bueno, lo de la Corte Suprema Ya Lucas lo dijo Y es algo que está O sea, que es obvio Que ellos simplemente tienen reglas para los demócratas Y tienen reglas para los republicanos No se puede hacer nada en este momento Desafortunadamente porque la Constitución le da El derecho de hacer una audiencia Y aprobar si quieren Lo que no le hicieron constitucionalmente O sea, ellos violaron la Constitución Porque no le dieron ni siquiera la oportunidad A Stock Garland A que pudiese ser Simplemente votar que si sí o si no No lo quisieron hacer simplemente Porque no les caía bien el presidente Obama Entonces vamos a hablar sobre los impuestos El vicepresidente Biden Lo ha dicho Que todas las personas Debemos de pagar En proporción A nuestros ingresos En este momento Las personas que ganan Menos de 400 mil dólares al año Están pagando más Que las personas que ganan Más de 400 mil dólares Entonces Él sí le va a aumentar A aumentar los impuestos Proporcionalmente A las personas Que ganan más de 400 mil dólares Eso que dice Que dice Trump Es una mentira De que Las personas que ganan 400 mil dólares Son la clase media Yo no creo Que sean la clase media Él es lo que simplemente Va a equiparar Va a hacer Que las personas Que ganan más de 400 mil dólares Paguen lo que es justo Paguen en proporción A sus ingresos Eso es lo que Él le va a aumentar Él no va a aumentar Un centavo A personas que ganan Menos de 400 mil dólares Es más Va a hacer Una propuesta Y Disculpe Y va a promover Reducir los impuestos A las personas Que ganan menos De 400 mil dólares Me quedan dos minutos Se los voy a dejar A Lourdes Porque eran cinco Entonces me parece Sí Lo bueno que esta retórica Ya no funciona Porque el pueblo Recibió ese dinero El pueblo Nunca Había tenido Históricamente En las últimas décadas Un ahorro de 2 mil En averaje Por familia En los Estados Unidos Así que Eso es algo Que ya Pueden hablar Pero el pueblo Lo ha sentido La Corte Suprema Nosotros somos Una nación Constitucional Y las últimas elecciones En el 2016 Tenía El presidente Ya estaba terminando Su ocho años De término Este presidente Está en reelecciones Hace dos años El Senado Se religió Por el pueblo Y si ellos Hubiesen tenido La mayoría Hubiesen ejecutado La constitución Y hubiesen puesto Pero no podían Porque no tenían La mayoría Nosotros no nos estamos Pidiendo disculpas Estamos ejecutando Nuestro derecho Constitucional Tenemos la mayoría En el Senado Por lo tanto Vamos a hacer Lo que la constitución Nos permite Ya listo Pero Rápidez Ok Ahí se nos fue La conexión Se nos va a acabar Porque saben Como es la dictadura Del Zoom Se acaba el tiempo Y se desconecta todo Así que no quiero Que eso pase Sin antes agradecerles Que además Nos sigan dando ejemplo A los latinoamericanos De que en este país Aún pensando distinto Ustedes siguen insistiendo En reencontrarse En estos espacios Gracias por dar ese ejemplo Siempre, siempre, siempre Yo lo aprecio muchísimo Gracias a los tres Gracias Gracias a ustedes Gracias por invitarnos Gracias siempre Bueno Así voy a la pausa Y regreso Porque vamos a conversar Con una diputada En Argentina Ha sido muy interesante Lo que se ha logrado En las últimas horas Yo no sé si La presión De la opinión pública La presión también Obvio De los venezolanos Quienes viven allí Y quienes están Intentando ser reconocidos Porque es un gobierno Que ha tenido Como una posición Un poco tibia Con el régimen O en sus momentos Demasiado Aliada Y tolerante Así que de eso Vamos a estar hablando En breve Buenas noches Buenas noches